Otro ejemplo, Claudia Ayosa hubiese podido recibir financiamiento para la teta asustada a través de la PUC o la Universidad Nacional de San Marco. ¡No! ¡No! Si Claudia Ayosa presentaba su película a la católica, le hubieran dicho, con perdón a la católica, donde he sido profesor y tengo unos amigos, la teta asustada, Dios santo, o cambie usted esto de teta, ponga pecho, ponga usted pecho trémulo, y que hubiera dicho la señora Ayosa, no, teta vende, no, no le aprobamos. Y que hubiera ido para repartir palazos a los dos lados, a San Marcos, de donde vengo, pero en fin, que hubieran dicho hoy día en San Marcos, donde hay algunos profesores muy vinculados, pues yo respeto a todo el mundo, pero a grupos bien duros, de extrema izquierda, que hubieran dicho, ¿cómo? La señorita, el personaje que va a interpretar, la señorita Magali Solier, una ex-campesina, callada, silenciosa, tímida, introvertida. ¡No! El mundo popular no es así. Debe ser revolucionaria, protestaria, no hay un mitin. ¿Qué es esto de esta señorita subiendo las escaleras a María que hizo el señor Castañeda? No, no, rechazado. Ayosa se hubiera ido. Hablemos francamente. ¿Qué me preocupa, amigos ciudadanos, que cuando se montan intermediaciones excesivas, aparece nuestra peor plaga que viene de la colonia, que es la argolla? Entonces, el que presenta el proyecto... Bueno, les estoy robando el show a los diputados, a los congresistas que son... Yo, muchas gracias por los aplausos, pero hablo de ciudadano a ciudadano. Esto es trampa, porque en el momento que eso se presenta, el instituto, el que está en alguna universidad o academia, diría, pues yo, ¿en qué entro, pues? Yo también, pues, yo también voy a participar para ganarme algo, estoy hablando honestamente. O sea, le meten la mano al proyectito que han presentado los artistas, y ya saben dónde está la definición que tenía Churchill, ¿no? ¿Qué cosa es un camello? Es un caballo dibujado por una comisión. Entonces, tendríamos una transformación. Ruego que tomen en cuenta mi objeción lógica y racional, que además proviene de la experiencia ajena. Está bien que las instituciones tengan proyectos. ¿Cómo le vamos a negar a las 75 universidades, aunque sean a las peruanas, que tengan un proyecto, pero no las pongan? Yo reclamo el derecho del ciudadano, y fíjense lo que digo, no de los ciudadanos, del ciudadano a presentar un proyecto, del creador original. ¿Qué pasa si se presenta un muchacho mestizo del Cusco, y dice, yo no soy surrealista ni costumbrista, pero me gusta pintar animales imaginativos, perros sulfurosos, infernales, que vuelan? Rechazado. Está rechazando a Alberto Quintanilla. Está rechazando a Delfín. ¿Qué pasa si cuatro arquitectos de nota, que los tiene el Perú, cincuentones, sesentones, presentan un proyecto para remodelar Barranco? Maravilloso, extraordinario. Tienen que volver a pedirle permiso a la universidad. ¿Qué apapachamiento es este? Cuando ya salieron hace rato, incluso son profesores, se dan a la vida muy bien. Otra vuelta. ¿Qué es esto de ningunear? La iniciativa del creador o de los creadores, haciéndolos pasar por las orcas caudinas de las instituciones. Si están las instituciones, muy bien. Pero si están solo las instituciones, muy mal. Porque ya nace el proyecto haciendo que haya un tutelaje innecesario. Basta de tutelar. Los creadores, sobre todo, son originales, son inesperados, son adultos, son ciudadanos. Déjenlos que presenten sus proyectos. Y que presentando sus proyectos, les diga la institución, esto es bueno, no hay quien lo compre, o esto no lo querremos, no va. Pero que haya, pues, y cuidado, eh, cuidado, concursos. Y que estén en los puestos claves de ese nuevo ministerio, por concurso público, ciertas personas. ¿Por qué? Yo no hablo de los viceministros que en el sistema son, pues, cargo de confianza. También lo he sido en cargo de confianza. Me ha gustado mucho ganar el puesto de director de biblioteca por concurso. He sido siempre un hombre de concursos en toda mi vida. Pero, en fin, a lo que me estoy refiriendo es que en la práctica de cinco años, dando clases, he conocido una serie de gentes muy valiosas y jóvenes que se han ido. ¿Por qué insisto en los jóvenes? Porque están limpios, no pertenecen a capillas, no tienen intereses de un tipo o de otro. Y son ellos los que van a tener la terrible y tremenda tarea de tener que ver los proyectos que se presenten en concurso. Y para eso es muy fácil, ¿sabes? Muy fácil, Luciana, no cargarse de excesivo personal. Tienes cuatro o cinco cargos. Saben que en Francia es uno para cine, otro para teatro y así. Muy poco personal, de alto nivel, muy bien pagado. ¿Y qué se hacen? Llegan los proyectos, se los dan a consultores. Que cobran a dieta, no funcionarios, sino a dieta, y dan una consulta. Y luego se dice sí o se dice no. Y bueno, hay que agarrarse, atenerse a las consecuencias, porque cuando hay concursos, los que pierden lloran siempre, van a decir, injusto, porque no el mío. Pero, en fin, no se ha inventado nada perfecto. Entonces, repito, hay que poner, hay que dejar que haya iniciativa del ciudadano. Incluso, ahí si lo de ser bien demagógico, va en contra de la manera de ver de estos problemas del presidente Alan García. No es que esté en la confidencia. Pero no hablaba él de grupos ejecutores en la base. Pues, ¿por qué no deja que haya grupos ejecutores en la cultura? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no están los ciudadanos? ¿Por qué no están los individuos? Eso falta. No son las instituciones. Los que tienen originalidad y presentan un proyecto. No matemos la originalidad. Los peruanos son creativos. Y de repente hay alguno, pues, genial, que de repente no encuentra apoyo. A Manuel Escorza se le ocurrió él solito lo de Populibros. Hay gente que se le ocurren cosas. Y están probablemente sentados en esta platea. Gracias.